En Roma, bueno, en Italia, pero en Roma sobre todo, la historia del arte nace hacia el siglo XVI, precisamente porque hay una serie de personas que empiezan a descubrir patrones. ¿Por qué todos los florentinos pintan las narices de una cierta manera? ¿Por qué los milaneses, por qué los napolitanos, por qué los venecianos pintan algunos con más dibujo y otros con más color? De hecho, la historia misma del arte, y después ya hablaríamos de las ciencias de la imagen, se conducen sobre todo a través del reconocimiento de patrones. Pero hoy tenemos una pequeña o una gran circunstancia que lo cambia un poco todo. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos, todo pasa a través de los patrones y precisamente esos programas lo que hacen es no procesan datos y ya está, sino sobre todo procesan imágenes. Y yo vengo aquí un poquito a investigar hasta qué punto los patrones hoy en día están configurando una nueva forma de relacionarnos con las imágenes y cómo las imágenes ya no las utilizamos para hablar entre nosotros, sino cómo las máquinas utilizan imágenes para hablar entre ellos. Y en ese sentido es lo que ahora mismo estoy trabajando. Gracias. 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 Gracias.